No tocar peligro de muerte o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen yares en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre llego y no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera, ahora ya sabe algo mejor Y qué calor, me gusta tu infierno Oh qué calor, echa más leña al fuego que es abrasador Y ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen yares en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre llego y no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Enseñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera y te pidas más nivela Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre llego y no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!